para elaborar el arroz con leche los ingredientes que vamos a necesitar va a ser un kilo de arroz redondo un palo de canela o casia un kilo de azúcar tres litros de leche un litro de nata un ceste de naranja y un ceste de limón también necesitaremos un par de litros de agua y sin más vamos a comenzar para elaborar el arroz con leche lo primero que vamos a hacer es blanquear el arroz esto lo vamos a hacer poniendo el arroz en la olla vamos a incorporar agua hasta que cubra aproximadamente que se quede un dedo cubierto el arroz un dedo por encima del arroz con esto le ponemos el palo de canela el ceste de naranja y el ceste de limón en este caso a mí me gusta también echarle anís estrellado le echaría un par de estrellas o un par de estrellas o tres de anís estrellado en este caso no le voy a echar porque no tengo entonces le voy a reforzar con medio palito más de canela ahora lo dejamos que cuesta que el agua casi se evapore y seguimos bien como veis ya se ha consumido el agua y ahora voy a incorporar la leche incorporo la leche los tres litros de leche y el litro de nata la nata se la pongo para darle más cremosidad la nata se la pongo para darle más cremosidad y ahora ya movemos y lo vamos dejando que cuesta vale como veis la azúcar aún no se la he añadido porque la azúcar se la voy a añadir al final cuando ya le falten 4 o 5 minutos le añadiré el azúcar porque no se la añado ahora porque si yo ahora le añado el azúcar el azúcar se nos va a derretir y se nos va a caramelizar por lo tanto el grano de arroz lo que va a hacer va a ser crearle una capa de azúcar de caramelo y entonces la leche no va a penetrar dentro del grano de arroz y eso lo que nos va a hacer es que el grano de arroz se nos quede duro entonces ahora lo dejamos que cuesta que el arroz se hidrate que se absorba la leche que tenga que absorber y por último le echaremos el azúcar ya para darle el punto de dulzor cuando lo tengamos seguimos bien ya lo tenemos 15 minutos cociendo y ahora voy a añadir el azúcar para que los 5 minutos que le faltan para que termine veis la textura que tiene como esta ya la burbuja está pequeñita ya está la leche densa ahora incorporamos el azúcar incorporo el kilo porque la medida aproximadamente son 250 gramos de azúcar por litro de líquido que le hemos echado entonces como le hemos echado 4 litros de leche y uno de nata pues un kilo de azúcar en caso que a lo mejor no os guste tan dulce pues le podéis quitar un poquito incorporarle 200 gramos por litro bien ya el azúcar ahora ya disuelve y lo dejamos los 5 minutos que nos faltan bien como veis ya lleva 5 minutos más cociendo veis la velocidad que ha cogido la leche y el color de... al llevar el azúcar y a caramelizarse ahora lo que voy a hacer vas a ponerlo en esta bandeja para ponerlo a enfriar hay mucha gente que directamente lo ponen en cacharritos para racionarlo y guardarlo a mi me gusta enfriarlo en la bandeja porque después en caso de que el arroz consuma mucha leche y se nos quede seco podemos rectificarlo y entonces lo servimos ya rectificado y con una cremosidad para rectificarlo lo vamos a ver pero en caso de que tengamos que rectificarlo lo rectificamos con nata líquida y con leche condensada ¿por qué leche condensada? porque como ya está frío si le añadimos azúcar al estar frío no se disuelve entonces se quedarían los granos de azúcar y los masticaríamos entonces como le hemos añadido un líquido neutro pierde dulzor y para compensar ese dulzor le añadimos la leche condensada ¿vale? de momento vamos a ponerlo en la bandeja y lo vamos a poner a enfriar en la cámara y cuando lo tengamos ya seguimos voy a ponerlo aquí con la lengua limpiamos todas las paredes bien en la olla ahora lo que hacemos es que lo extendemos todo por igual tenemos que no se nos quede toda la leche por un lado y arroz por el otro y ahora ya así lo metemos en la cámara la cámara es lo que en las casas conocemos como el frigorífico bien ya tenemos el arroz con leche frío y ahora lo que vamos a hacer es quitar los cestes de naranja en los palos de canela vamos a ir buscando todo y sacándoselo el limón, la naranja y todo en este caso si os gusta así de seco pues lo dejamos así a mí me gusta que se quede más melosito entonces por eso yo normalmente siempre lo pongo en la lo enfrío en la bandeja para ahora poder rectificarlo este aún está melosito pero le voy a añadir un poquito más para que veáis como podéis rectificarlo vamos buscando todo el limón se lo dejo hasta que enfría para que siga soltando sabor entonces en el proceso de ir enfriando va soltando sabor y nos potencia el sabor a la leche merengada lo dejamos todo lo dejamos todo lo dejamos todo lo dejándolo lo dejamos todo vamos buscando todo porque si se lo dejamos también mucho tiempo lo que pasa es que Va soltando Mucho sabor Y al final la zona de arroz con leche Donde tenga naranjo o limón Amarga Entonces Hay que ir buscándolo bien todo Bien Más o menos Puede ser que le quede algo por ahí Pero ya muy poquito Y bien Una vez que lo tenemos todo sacado Para rectificarlo Como he dicho Para que se nos quede más melosito Lo que hacemos es incorporarle Un poquito de nata Al gusto Aproximadamente unos 300 ml Dependiendo de los melositos que nos quede Y como he dicho antes Como el azúcar se derrite en caliente Pero en frío no Lo rectificamos con leche condensada Y vamos a añadir leche condensada Añadiéndole también al gusto Porque lo único que vamos a hacer es Rectificar la nata Porque como la nata es neutra Y el arroz con leche ya tiene su propio dulzor Si le añadimos la nata Si le añadimos la nata que es neutra Le rebajamos el dulzor Entonces la leche condensada Se la vamos a añadir Dependiendo de lo dulce que nos guste Bien Una vez que lo tenemos Lo que hacemos es Moverlo Para que se unifique todo Se quedó todo por igual Aún puede ser que nos salga Algún trozo de naranja O de limón Tampoco que se nos quede líquido Pero Si melosito Si no os gusta muy dulce Pues no le añadís la leche condensada Y ya está Y con la nata se suaviza ¿Veis? Vamos unificándolo todo Que se quede todo bien unificado Hasta que se quede la nata Integrada En el arroz con leche ¿Veis? Una vez que lo tenemos ya Integrado Lo que vamos a hacer Es servirlo ¿Vale? Yo en este caso Lo voy a servir en un plato hondo Con un cacillo Ponemos la cantidad que queramos Se puede poner en un cuenco Lo que queramos Yo en este caso Lo voy a poner Aquí en este En este plato hondo Le voy a poner un poquito de canela Molida por encima Y como decoración Le voy a poner Un palito Un trocito De 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 canela ¿Vale? Lo hago una pequeña Corto un trocito Y como decoración Le pongo El trocito De De canela Y Un trocito Del ceste De Limón Que hemos Que hemos retirado Pero no se lo dejamos Todo el rato Porque si no Si no Como he dicho Va soltando sabor Y Y amarga Bien Pues nada Aquí tenéis el vídeo Del arroz con leche Si os ha gustado Le dais a me gusta Lo compartís Y os suscribís a mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!